¡Queremos sanciones! ¡No más palabras! 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 ¿Por qué la protesta? Para el granero del sur, venga, dígame. La reconstrucción del Liceo. La reconstrucción. Ok. Hay alguien que pueda hablar. Oye, que hay alguien que pueda hablar. Oye, que hay alguien que pueda hablar. Yo le digo, muchachos. Oye, ¿usted me puede decir por qué la protesta? Porque exigimos la terminación del Liceo. María Trinidad Sancho. O sea, que era del año pasado. Entonces, ¿qué ustedes exigen? La terminación del Liceo. Ok. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!